Día y noche, noche y día, bendita es la muchacha, a ver si me cancha la fechoría. Ella es una detective, en la noche me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella es una detective, en la noche me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Yo nunca me entranco, siempre voy en el blanco, y las cartas se agachan si las apalanco. Pone pretexto con el sentido sexto, interior se admite, adivina hasta los tetos. Ella es una bruja, se levanta marruga, y mi muerte en un segundo me la dibuja. Me dice payaso, todos tus intentos serán fracasos, ya la quilla ni me hace caso, ya nadie opina. ¿O será que la vida con ella me destina? ¿O me manda un bebesito con la colobina? Es una noche que esta no me asesina, que dos tacos como el lobo de fina. Yo te fresco, y yo vuelvo y me aborrezco, tú sí vas a ver si te fresco. Ahí va de nuevo el problema gigantesco, y pa' la cena se te sube la espuma de tu refresco. Ella es una detective, en la noche me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella es una detective, en la noche me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella está loca por saber lo que tengo en el teléfono, y que le explique por qué lo tengo en silencio. No aguanto la presión, en esta habitación, y pa' pelear siempre tengo un progreso. Ella es una persona que estaba buscando caso, a pelea por pelea no le hago caso. Si salgo por la puesta voy mejor el brazo, y sé que está pendiente de todo es mi paso. Ella me llama y me textilla pa' volver donde estoy, si me contesto piensa que con lo que estoy. Dale el tiempo al tiempo, no te deje llevar por mal el pensamiento, si sigue así me voy. Ella es una detective, en la noche me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella es una detective, en la noche me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Flow Music. Nio García, Nio García, Nio García, el señor Diego Caponi, Cabanero Flow, Flow Music.